Muchísimas gracias a todos por esta oportunidad de dirigirme a ustedes desde Venezuela y en agradecimiento del pueblo venezolano a todo el apoyo que nos han brindado. Por supuesto, a nuestro gran amigo Jaime Mayor Oreja, presidente de la Fundación NEOS, y a todos los que están participando allí, y muy especialmente también a Antonio Ledesma, gran amigo y compañero, hermano de causa. Venezuela está viviendo días decisivos. Estos son los momentos en que cambia la historia y el futuro de millones de venezolanos, incluso muchos que aún no han nacido. Lo que logramos el 28 de julio es un hito histórico. Nos dijeron que era imposible a lo largo de todo este proceso y fuimos logrando lo que somos capaces de hacer. Hacia el medio Venezuela se veía triste, apagada, sin futuro, sin esperanza, y fuimos levantando pueblo a pueblo, ciudad a ciudad, a un país que los habían dividido con todos los criterios posibles durante 25 años de chavismo. Nos habían dividido por razones raciales, religiosas, económicas, ideológicas, los que estamos adentro, los que están afuera, y logramos derribar estas barreras y unir un país alrededor de valores que compartimos. El amor a la vida, a la libertad, a la justicia, a la dignidad humana, la solidaridad, el trabajo productivo, la autonomía, la familia, la familia. El anhelo a tener a nuestros hijos de vuelta en casa. Y fue así que fuimos construyendo más de una fuerza y confianza entre venezolanos. Logramos hacer esas primarias históricas y demostramos que tenemos esa capacidad de organización y de movilización. Y seguimos hacia unas elecciones en las cuales nos dijeron que era imposible que tuviéramos un candidato unitario. Y lo logramos. Nos dijeron que era imposible ganar con las reglas de la tiranía en unas elecciones que fueron claramente cooptadas por el propio régimen. Y logramos hacer valer nuestra voz y nuestro voto. Y demostramos en 24 horas con las actas en la mano que Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela. Desde entonces el régimen que se siente ya desnudo y acorralado y sin legitimidad ha optado por una arremetida violenta feroz. Hoy todos los que estuvimos involucrados en el proceso del 28 de julio estamos escondidos o exiliados o asilados o presos. Y aún así hay un país en pie de lucha y decidido a avanzar. Cuando nos decían que era imposible, lo logramos. Por eso hoy quiero decirles, también vamos a lograr que Nicolás Maduro acepte su derrota y salga del poder. Para que esto ocurra, tenemos que lograr que el costo para Maduro de quedarse en el poder sea más alto que el costo de largarse del poder. Y para eso es necesario continuar avanzando en toda esta estrategia que implica múltiples acciones dentro y fuera de Venezuela. Al interno, quiero garantizarles que hoy tenemos más fuerza que nunca. Maduro no ha hecho sino perder más y más respaldos. Hoy está estrictamente soportado por un alto mando militar alrededor del cual o dentro del cual se siente atrincherado. Hoy la única herramienta que le queda es el miedo y el terror. Y nosotros tenemos hoy el compromiso de seguir avanzando con los venezolanos que han sufrido mucho, pero que estamos decididos a hacer nuestra tarea. Al igual que nuestros compatriotas que están afuera alrededor del mundo y que cada día más logramos que la comunidad internacional asuma la causa venezolana como suya propia. La causa por la libertad de Venezuela es hoy una causa global. Y es por eso es tan importante mantener la presión internacional en todos los planos. Estamos por ello profundamente agradecidos a España y a los españoles, al Congreso de Diputados, al Senado que reconocieron el mundo González como presidente electo y desde luego al Parlamento Europeo. Esto ha sido un hito en esta lucha y debemos seguir adelante hasta lograr que todos los países de Europa reconozcan el mundo como presidente electo. Porque el 10 de enero será juramentado como presidente constitucional de Venezuela. Hoy quiero transmitirles mi confianza en Venezuela y en nuestro futuro. Lo que hemos vivido es mucho más, mucho más que una lucha electoral. Esto ha sido una lucha existencial por la vida, una lucha ética por la verdad, una lucha espiritual por el bien. Y por eso vamos a ganar. Quiero darles las gracias a cada uno de ustedes, decirles que los necesitamos elevando sus voces con fuerza y con la convicción de que Venezuela será libre. Con todo mi afecto, con todo mi cariño y agradecimiento y en nombre de los venezolanos, quiero pedirles que nos acompañen hasta el final.